Bueno, me llamo Marcelo Fabián Colatrullo, juego en sexta categoría, y bueno, la primera vez que juego al Master, estoy muy ansioso, y bueno, me olvido de ser perseverante y veo si puedo conseguir un buen resultado, la idea es poder hacer buenos partidos, y si llego a la final, mejor. Bueno, es la primera vez que me voy a jugar, así que pondré todo lo mío para que tenga el mejor resultado. Y bueno, ¿qué opinas sobre los demás jugadores que clasificaron junto con vos para el torneo? Bueno, de los jugadores yo conozco seis mejores jugadores, y como es, son muy competitivos, se nota que tienen buena pegada en la gran mayoría, y trataré de buscar algunas estrategias y tácticas para el juego, para poder tener buenos resultados. Bueno, buenísimo, perfecto. Entonces deseamos los mejores éxitos y los mejores resultados dentro de esta torneo. Bueno, gracias, y gracias al Circuito Tennis por hacer todo esto posible, que lo hace muy bien.